Tiene que ser un lugar donde nadie lo encuentra, Angelita. Ya sé, aquí. Sí, 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 ese es el lugar perfecto. Pero ya dime, ¿qué es lo que hay aquí? Está bien, pero no se lo digas a nadie, Angelita. A nadie. Mira. Guau, ¿y es dinero de verdad? Sí, y es verde. ¿Y para qué tanto? Ah, pues que es para comprar un regalito. ¿A quién? Ay, basta de tantas preguntas, Angelita. O me lo guardas o no vuelvo a jugar contigo, ¿eh? Está bien. Gracias. Saco esto. Papá, vete. ¿Me juras que no le vas a decir a nadie? Lorenzo, ¿qué estás haciendo aquí con mi hija? Es que estábamos jugando, pero ya me tengo que ir. Adiós, Angelita. Adiós, Lorenzo. ¿Muñequita? Mi amor, ya te dije que no me gusta que se te acerque este loco. ¿Por qué? Si es mi amigo. ¿Qué quería? Jugar. Lorenzo siempre quiere jugar. ¿Por qué no te caes? Si es bueno. ¿Por qué no te caes? Si te acerque yo, lo Sunny Texas, Fue a la vez. ¡No te caes! Desde este punto de la próxima, que se te caesan, pues de ización, que no te bleibt. Gracias por ver el video.